Vamos a levantarnos Yo voy de blanco y vos venís de azul Quiero ser parte de la historia Que juntos escribimos y daría la vida Quiero ser el doceavo de tu cancha Con vos hasta el final vos te ves Hoy tenemos invitado de lujo Erwin Costa en su faceta de chef en la revista más alegre y musical Erwin, bienvenido Bienvenido a la Zol De la música me trasladas a la cocina Miren ahora, todo un chef pero con su style Exclusiva De hecho quiero contarles Que la música y la cocina siempre han sido parte Que han ido amarrados en mi vida Fíjate que tenés razón Desde siempre Y creo que en mucha navidad los nicaragüenses también Porque cuando uno está cocinando está con música Entonces estás cocinando y estás pecando las cositas ahí Estás bailando Ahora lo aplicas a tu vida diaria Exactamente Además no es nuevo Más o menos te llevas doce años en esto, Erwin Ya llevo doce años emprendiendo con mi pizzería Con pizzería Rock Monchies Y ha sido una evolución Nosotros servimos pizza italiana Pero además somos un espacio cultural De hecho los amigos de Ilustres Desconocidos que están por ahí atrás Se van a presentar mañana en Rock Monchies En Rock Monchies Sí, sí, sí Oigan y yo me declaro como una de sus fanáticas de esta pizza Ay, qué linda Cuando no puedo llegar a visitarlos Digo yo, no importa Pedimos servicio a domicilio Pero yo quiero pizza Rock Monchies Que es tan deliciosa Que ustedes van a tener la oportunidad de probarle el día de hoy chicos Y no solamente eso Sino también ver todo el proceso y el paso a paso ¿Sabes qué me ha dicho la gente? Yo no creo que Erwin las haga ¿Ah, sí? Bueno, para que más o menos sepan Los primeros tres años de mi vida Nadie me veía la cara más que en los conciertos Porque tocaba y salía pitado a la cocina de vuelta a Rock Monchies Así es Le había ido a fuerza en sacrificio Pero Masito está con una pitaya Que me tiró muy intrigado Porque esta es una fruta de temporada Y además algo que hoy vamos a utilizar con mi estimado Erwin Porque no solamente nos trae la mejor pizza de Nicaragua Sino también unas bebidas espectaculares Y trajiste la fruta de temporada que más me encanta ¿Es tu favorita? Es tu favorita Bueno, también es tu favorita Es muy linda Es muy linda Es muy linda Además, bueno, hablándote del trago, ¿verdad? Mi pitaya drinks ¿Por qué lo hago? Porque yo llevo un año en régimen, en cambio físico, comiendo saludable Mucho Pero me gusta el vodka Entonces me inventé, me inventé un vodka saludable con pitaya y juguito de naranja y miel ¡Qué rico! Exclusivo de la casa Un trago que solamente en Rock Monchies vamos a encontrar De hecho, lo vamos a tener este domingo En que es la apertura de una nueva sucursal en Veracruz Para toda la gente que está en la zona de Veracruz Lo espero el domingo 17 de noviembre en Plaza La Española ¡Felicidades! Eso queda de la rotonda de Ticuantepe, una cuadra al lago 1.5 kilómetros hacia Veracruz ¡Un aplauso para Veracruz! ¡Eso! Están llenas, que le lleva alimento a más de 240 mil niños nicaragüenses ¡Excelente! ¡Felicidades! Para que todos ustedes tomen nota y no se pierdan y vayan a disfrutar y también apoyar este evento Pero ya estamos súper ansiosos por iniciar el proceso Estas son mini pizzas Estas son mini pizzas Contanos los ingredientes que vas a utilizar en este momento Muy bien, primero te cuento las mini pizzas de dónde salieron, ¿verdad? Todos mis amigos Yo ya ando en mis 35 años Yo sé que me veo bien joven, pero ando en 35 Todos mis amigos tienen hijos ya Toditos Yo no, yo me salvaba Entonces, se me ocurrió hacer algo que pudiera servirles para los baby showers Para las comuniones, para todo esto Y se nos ocurrió hacer mini pizzas Llevar el sabor de rock munchies al tamaño de la palma de tu mano ¡Eso es perfecto! Esto es perfecto para los niños Y bueno, ¿qué trae la pizza, verdad? Los niños chiquitos y los niños adultos, no importa Para niños chiquitos y niños adultos, todos llevamos un niño Salsa pomodoro Esta salsa nosotros la hacemos en casa No tengo pena de decir la receta Si alguien me quiere escribir en privado Y quiere aprender a hacer salsa pomodoro con gusto Le doy la receta La hacemos a base de tomate hervido Con diferentes especies Después tenemos mozzarella Y traigo diferentes ingredientes Traigo para hacer una vegetariana Y traigo para hacer una con vegetales y pepperoni Y una solo de pepperoni Para todo su gusto y compartirle aquí a los chicos Pero eso no es todo ¡El postre! ¡Qué muy mal! Les traje leche burra ¡Ah, leche burra! ¡No puede faltar, chiquito! De regalito para los chicos ¡Qué delicioso este postre! ¿Empezamos de una? ¡Por supuesto! Bueno, lo primero en la pizza, verdad, es ponerle la base La base es tu salsita pomodoro Vamos a ponerla en las tres Huele riquísimo esa salsa Huele rico, ¿verdad? Huele muy rico Te cuento Son las especies Orégano, Tomío, Romero La pizza todavía no la han llevado al horno Ahora imagínense ya cuando esté preparada ¡Qué riquísimo va a oler esta receta! Definitivamente Como yo cuido tu figura Vos vas a alimentarte como una vegetariana Me parece excelente idea, mi amor Y me encanta Me encanta, me encanta Hay que cuidarse Hay que cuidarse siempre por salud Por figura Por estética Y hablando Y qué mejor que vos, Ervincito Que definitivamente He tomado buenos hábitos Para poder cuidarme Para poder cuidarme Inventé una pizza en Rock Monchis Que solo se sirve en Rock Monchis Que se llama Pizzalada Y es una pizza de pan integral Con una ensalada encima ¡Qué riquísimo! Por lo tanto, este lunes Despediremos a María Teresa Cortés En Rock Monchis Con esta receta Muy bien Que le permitirá lucir espectacularmente En Londres Muy bien, muy bien, muy bien Están invitados Cortesía de la casa Muchas gracias ¿Cuáles son los horarios de atención? Nosotros atendemos todos los días De lunes a domingo De las 12 del mediodía A las 10 de la noche Y los jueves Viernes y sábado Siempre hay música en vivo O shows de comedia O shows de teatro Ahí van a ver después A los amiguitos ilustres desconocidos Amiguito, esto es práctico Ya está lista Ya estamos casi listos Vamos a poner acá rapidito Algo que me gusta mucho de Rock Monchis Es que es muy Es un lugar En donde puedes disfrutar De gustar de la comida Pero también es un centro Muy cultural ¿No? Siempre tienen conciertos Música en vivo Show de comedia Como los ilustres Y mucho más Entonces creo que es un lugar Muy bonito Para despejar Por aquí estamos listos Ahí está lista nuestra receta Recuerden que en el siguiente bloque Vamos a aprender A preparar las pitayas Dreams Únicas De nuestra casa Rock Monchis Mientras tanto Hay alguien en nuestra casa Que también ama las pitayas Como Mamore Y qué coincidencia Que hoy Un coterráneo Que nació en la tierra Que también a mí Me permitió nacer Hace más de 30 años Está con nosotros Los Nieves Martínez La música Y los artistas En Voz TV Sí ¿Qué cantan? ¿Por qué? ¿Qué significa? Monchis Ya están por ahí Preparando el pitaya drink Quiero comentarles Que esta es una bebida Un poco como Con color y sabor caribeño Pues está en la fruta de temporada Pero le añaden una receta distinta Qué delicia Ahorita la veo Y requiero de una cucharita Para venir Y comer la deliciosa la pitaya Tengo que decir Que a mí me regalaron una fruta Para poderla disfrutar De la misma manera Pero si querés una opción distinta Está este pitaya drink Que quiero preguntarle A mi amigo ¿Cómo es O la receta ¿Qué utilizas? Bueno Primero te cuento la historia Del pitaya drink ¿Verdad? Yo siempre andaba buscando Un trago que fuera saludable Vos estás a dieta Estás cuidando tu vida Porque sos fitness Te dicen que el alcohol es malo La cerveza No podés Entonces Se me ocurrió Que podés tomar vodka Porque a veces te dicen Que podés tomarte Unos dos, tres traguitos de vodka Y mezclarlo con la fruta de temporada Mi fruta favorita también Ay, qué coincidencia Los de los de la vida Con la pitaya Y con un poco de jugo de naranja Esplenda o stevia Y por supuesto Agüita Le pones Le pones media taza De vodka Y una taza completa de agua Para diluirlo Y que en tu cuerpo Sea fácil de diluirlo ¿Verdad? Y poder sacarlo del sistema Pero licuas todo junto No Sino que solo primero Es la pitaya Con el alcohol Primero Esprimo la naranja Sí Después echo La pitaya Después el vodka Y después el agua Una vez ya todos juntos Le damos licuar Utilizaste entonces La mitad de la pitaya Ahí tienes la mitad de la pitaya La mitad de la pitaya Utilicé cuatro Utilicé dos naranjas Media taza de vodka Una taza de agua Y luego le puse Dos sobrecitos de esplenda Liquísimo Vamos a servirlo A ver ya como luce La presentación de este trago Ahora Muy bien Si tenés miel Le podés aplicar Yo prefiero ponerle miel Pero sé Me olvidó la miel en la casa Es ni que resuelve Entonces estamos utilizando Azúcar en esta ocasión Y luego podés incluso Prescindir Porque si la pitaya Ya de hecho Pues es un dulce Un poco dulce Pues de Podría Y luego tenés un trago Todo lindo Exótico Que por cierto Que por cierto ¿Quiere venir usted el caballero? Va a hacernos el placer De probarlo Gracias La parte bienvenida Caballero por favor Estos tragos van a estar De cortesía El domingo 17 de noviembre En la sucursal nueva De Rock Monchis Se lo voy a pasar Mientras tanto Vamos a presentar Pero por qué a mí Y ustedes no A ver por qué Porque usted es el caballero De esta mañana Y queremos darle el honor A aprovechar lo que viene De un cría Y no ha tenido la oportunidad De tomarse Un trago afrodisiaco Afrodisiaco ¿Qué dice? Oh Dios mío Todo trago es afrodisiaco Así es mi amor Miren Bueno y además Porque nosotras Lo que vamos a probar Es la pizza Estas mini pizzas Ah sí Ah O sea me dieron el trago Para probar las pizzas Ahora miren por acá Miren que riquísimo se ve Vamos a ir a una pausa comercial Al regresar Vamos a hablar más De este platillo Y todos los detalles Y que nos den los comentarios Nuestro querido Justo cómo sabe Ese trago riquísimo 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 Era probar Ya probaste Riquísimo 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 Gracias por ver el video.